ante todo démosle gracias a nuestro señor jesucristo por lo que él hizo en la cruz del calvario y por lo que hizo está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas y más ahora en este ministerio de liberación saludos a todos ustedes mis hermanos especialmente a en los coordinadores entrenadores y revisores de este ministerio de liberación mi nombre es roger muñoz soy el director fundador de este ministerio de su ministerio de liberación cristo libera la palabra de dios dice en segundo timoteo 2 2 dice lo que es lo que has oído de mí se pablo diciendo a timoteo lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros hermanos ustedes son esos hombres fieles idóneos escogidos por presiones sobre esto para enseñar de gracia recibir hemos recibido de gracia dame hermanos glorios por eso voy a presentar a ustedes a nuestro hermano y amigo al coordinador al pastor roberto gonzález él es el coordinador general de todos los grupos de este ministerio él va a estar con ustedes constantemente así que lo van a conocer los autores autismo tengo el gusto de presentárselo a todos ustedes es importante que usted conozcan sepan conozcan las personas que dios ha escogido en este ministerio le saluda roberto gonzález del ministerio cristo libera internacional sean todos ustedes bienvenidos a esta quinta edición del curso de liberación y sanidad estoy aquí en mis hermanos para servirles en lo que usted necesite soy el coordinador general de todos los grupos de entrenamiento bienvenidos amén bueno hermanos los animo a perseverar va a haber luchas porque cuando uno empieza a trabajar en este ministerio y más cuando bueno sabemos que este ministerio el enemigo no le va a gustar porque tratamos algo que es que va en contra de ellos de él así que hermano los animo a perseverar y a todos ustedes de nuevo saludos y bendiciones sino para ante en jesucristo se puede todo en él está todo ok hermano así que hagamos la obra que él nos mandó a hacer porque es el que va delante de nosotros es el que va a liberar a la gente en el que va a enseñar él a través de ustedes a través de nosotros bendición a todos ustedes hermanos